Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar Discord error de actualización. Capítulo 1. Cómo solucionar Discord error de actualización reiniciando Discord. Para iniciar, desde la barra de tareas da clic en el icono de Discord. Pulsa en Quit Discord. Tras esto, desde el cuadro de búsqueda abre Discord nuevamente. Capítulo 2. Cómo solucionar Discord error de actualización comprobando estado. Para este paso, ve al enlace que te dejamos en la descripción del vídeo. Allí puedes ver en tiempo real el estado de Discord y así determinar si el error es por una causa externa. Capítulo 3. Cómo solucionar Discord error de actualización abriendo como administrador. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa a Discord. Da clic en Ejecutar como administrador. Pulsa en Sí para acceder. Capítulo 4. Cómo solucionar Discord error de actualización deshabilitando Firewall. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa Seguridad. Abre Seguridad de Windows. Tras ello, ve a la sección Firewall y protección de red. Da clic sobre la red que usas actualmente en el sistema. Ahora, pulsa sobre el interruptor Firewall de Microsoft Defender para desactivarlo. Da clic en Sí para confirmar. Capítulo 5. Cómo solucionar Discord error de actualización borrando temporales. Para empezar, en el cuadro de búsqueda ingresa porcentaje, AppData, porcentaje. Da clic en Carpeta de archivos. Luego, selecciona la carpeta Discord. Da clic en Eliminar y espera que se borre esta carpeta. Capítulo 6. Cómo solucionar Discord error de actualización reinstalando la aplicación. Para empezar, abre el panel de control desde el cuadro de búsqueda. Ahora, da clic en Desinstalar un programa. Tras ello, selecciona Discord. Pulsa en Desinstalar y espera a que sea desinstalado del sistema. Después de esto, vea el enlace que te dejamos en la descripción del vídeo. Da clic en Descargar para Windows. Cuando el archivo se ha descargado, da clic sobre él. Pulsa en Ejecutar. Ahora solo debes esperar a que Discord sea instalado de nuevo. Capítulo 7. Cómo solucionar Discord error de actualización usando contenido. Para este punto, debes tener el instalador de Discord en el escritorio. Da clic derecho sobre él. Pulsa en Mostrar más opciones y luego en 7-zip. Da clic en Extract to Discord Setup. Tras ello, abre el explorador de archivos y vea la carpeta Windows. Aquí, arrastra la carpeta que fue creada. Pulsa en Continuar para autorizar este proceso. Después de esto, abre la carpeta Discord Setup. Da clic derecho sobre el archivo fullnupkg. Da clic derecho sobre él. Pulsa en Mostrar más opciones y en 7-zip. Da clic en Extract to y el nombre asignado. Espera que sea creado. Abre esta nueva carpeta y accede a Lib. Luego, abre la carpeta Net45. Allí, da doble clic sobre el ejecutable de Discord para validar que trabaja sin error. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.